Bueno, muy buenos días a la opinión pública. Bueno, manifestarles de parte de la terminal interdepartamental de buses. Sí, efectivamente, según el decreto departamental que se ha surgido, este último decreto, en el cual sí estipula de días domingos la restricción, ¿no? Y a raíz de eso se ha coordinado, se ha podido coordinar también con la administración de la terminal para así realizar el respectivo, respectiva comunicación a todas las empresas de transporte para que tengan en cuenta esa disposición, ¿no? Y se pueda restringir, en este caso, los días domingos, ya la salida de los respectivos buses, ¿no? ¿A partir de qué hora ya se estaría haciendo la restricción? En realidad, a partir de las 5 de la mañana se tiene abierto ya lo que es la terminal, entonces ya está a disposición, efectivamente, 5 de la mañana hasta el día siguiente ya no se abriría, en realidad, ¿no? La terminal de buses. ¿En horas de la noche, cómo va a ser la atención, tiene que cuenta que salen incluso hasta las 11 de la noche? Sí, efectivamente, según normativa, el día domingo está restringido, ¿no? Entonces, de igual manera, de toda la semana, está hasta las 11 a 5 de la mañana, vale decir, la última flota está saliendo 10, 10 y media de la noche, máximo 11 de acá. Y para posterior dar cumplimiento a lo que es las disposiciones de aquí del decreto departamental que ha salido este último, ¿no?, donde emana que dice desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana prohibido que haya circulación vehicular. ¿Están continuando los controles en la capacidad de pasajeros? Sí, efectivamente, se ha tomado también coordinación con el viceministerio de transportes, ¿no?, en el cual hay una disposición del 50% de pasajeros, ¿no?, de que vayan ya sea de un departamento a otro, ¿no? Entonces, esos sí siguen los controles, de la misma manera, en trancas o retenes, ¿no? ¿Hasta la fecha alguna empresa hubiese incumplido este decreto, capitán? No, porque, bueno, en lo que es la terminal de buses se pasa una lista de los pasajeros, la cual, si bien efectivamente, un ejemplo, ¿no?, son 50 que tienen que entrar en un bus, entonces sí ya la lista de pasajeros nos pasan con 25 y eso tenemos el control interno de lo que es la terminal. Pero una vez de que salen, sí, efectivamente, hay un segundo control que se pasa en operativos realizados por la policía, en coordinación con lo que es las diferentes retenes para que se hagan otro segundo control, si vale el término, ¿no?, en el cual tenemos información de que los buses salen de la terminal y hacen el cargueo de pasajeros en el trayecto de la terminal hacia el reten. Entonces, eso también se está coordinando para poder realizar los controles respectivos. Y eso, la verdad, tal vez un mensaje a la población, eso no se hace porque uno quiere, sino porque tenemos que velar la salud de cada uno de los ciudadanos, ¿no?, entonces porque ya se están subiendo lo que es el aspecto del COVID, del rebrote del COVID, y bueno, se ha tenido también reuniones en el COEN de lo que es CEDES, en el cual sí ha indicado, ¿no?, que este rebrote se va a hacer mucho más fuerte en febrero, ¿no? Entonces, sí, hay que tener un poquito más de control. Entonces, para ese caso está, pues, la policía, en coordinación con el comando departamental, ¿no?, para cuidar y velar la salud de todos los potosinos. Muchas gracias.